hola mi gente linda bendiciones como están miren yo aquí fui a Lowe's a dar una vuelta y como saben ustedes que las que somos amantes de las plantas no nos podemos venir sin ni una y me vine con esta plantita que se llama Goshiki osmantus espero haberla espero haberla este dicho bien el nombre y ella aquí me dice que es que ella aguanta el frío hasta menos 10 Fahrenheit y es una plantita que no es muy alta es de 3 a 5 de altito por 4 de ancho así es que yo la voy a poner en este espacio porque yo creo que está muy bien ahí pero aquí anda mi perrita miren qué hermosa está y aquí anda de chismos a ver qué hacemos bueno entonces les estaba diciendo que ahorita vamos a plantarla porque ella aguanta muy bien el frío entonces miren es una plantita que cuando sus hojitas van saliendo es algo bien peculiar porque sus hojitas van saliendo y son rojitas y después se van tornando verdecitas y ya después así como verde limón variegaditos yo la llamo que es una plantita variegada entonces este no sé se me antojó traérmela porque aguantan muy bien el frío de hecho ahorita la vamos a plantar estamos esperando un frío bien fuerte acá por texas estamos y bueno yo estamos vamos a estar como menos 10 menos 12 grados menos 12 para ángel a ver hasta para allá entonces va a estar muy frío pero a ella le va a caer bien miren aquí le estoy viendo como sus hojitas como esta hojita que ya salió miren ya se está tornando de este colorcito como como después del rojito se volvió verdecito y ahorita ya está variegadito miren qué bonita y me gustó mucho porque por sus hojas están duritas pican un poquito pero pues me pareció muy hermosa la plantita y más que nada me la traje porque ella siempre es así no es de las que les dé el sol muy muy este de un sol parcial no ni mucho tiempo ni poco pero bueno a lo que les estaba diciendo que la voy a plantar en este espacio porque aquí tengo varios árboles grandes entonces ella no va a recibir un un sol muy directo más que unas cuatro horas a lo mucho y no muy directo porque los árboles como que le amortiguan mucho el sol tan fuerte del calor entonces la vamos a plantar muy bien aquí porque está va a estar frío y ella aguanta muy bien esta plantita me costó casi 40 dólares pero yo creo que vale la pena porque siempre va a ser así en frío o en calor y como ustedes saben pues yo estoy empezando a tratar de comprar plantas que sean que siempre las tengamos y que sean también de las plantas que regresan en prima no 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 bueno vamos a proseguir mire la voy a sacar para que veamos su raíz miren ella está muy bien está muy sanita la planta entonces yo ya preparé aquí el hoyo donde la vamos a plantar y aparte me traje poquito compost de la tierra como ustedes saben este yo es el que yo hago aquí de todas las de todas las hojas de palito de compuesto y todo entonces se lo vamos a poner a esto se lo vamos a poner aquí verdad y también le voy a poner de este fertilizante que es orgánico miren este más que nada es para fortalecer sus raíces y crezca y crezca y crezca muy muy más mucho más más linda de lo que está déjenme agarro mi palita para revolver aquí a ver y aquí la vamos a plantar miren qué rica está esta tierra la verdad esta planta me encanta voy a poner sacar un poquito para acomodarlo mejor y yo creo que le voy a poner un poquito más de fertilizante para que le venga mejor a sus raíces esta planta miren ya ahorita como de la plantita bien ya ahorita lo que estoy haciendo es ponerle bastantitas hojas porque como ustedes saben nos espera un frío fuerte entonces ya no más es para que le amortigua un poco entonces pues gracias por estar aquí y acompañarme vine y les hice este vídeo cortito para que vean esta plantita tan hermosa y les invito para que ustedes también la compren porque está bien bonita y imagínense vamos a tener esta plantita en frío en calor en verano siempre y siempre va a estar así de hermosa y de bonita bueno mi gente gracias por estar aquí gracias por acompañarme y bendiciones a todos hasta luego y y y y